Música Está medio, papi Pero se mantiene agrandado Agranda Es que agranda Es que está en Rusia Entonces están, para nosotros no tienen en la liga Ah, la liga Sí Es que yo guardo la plata en el otro bolsillo para hacer no tiene plata, que no papi, mira, mira, yo tengo el de brasil, le metemos sabroso, trae la crema de brasil, puede estar rusio, puede estar rusio, es mas tu la regalo, eso es caro, eso es caro, la puedes vender, la puedes vender, joder, vea, yo soy muy buena gente, la buena caballo, la buena, la buena mi papá, te cuido yo, me tiro la liga, ve, ay bro, estos billetes, billetes no son falsos, el tiempo va lento, mi reloj se retrasa, los números bailan, el futuro adelanta, yo me vuelvo loca, un aumento me engancha, escuchando sonidos, mi reloj rompe hablar, yo sé que ya sabes, y ¡Gracias!